tú has encontrado un demonio en tus tres grandes y voluminosos tomos que es el comunismo donde has planteado que de alguna manera ese demonio del comunismo peca del mismo problema que peca el prohibicionismo de la droga que es la construcción del miedo y estos volúmenes a muchos nos han dejado sorprendidos porque porque escotado no un antisistema una persona que quería un libertario que se iba a vietnam a pelear junto con el vietcong que habría vías no que de alguna manera nos convertían en desobedientes de repente nos encontramos de alguna manera que se le ponen los vellos de punta cuando me llaman radical de la extrema derecha y evitaré las encuestas pues mira a mí me ha dolido creo que más que a nadie y cambiar de idea porque había puesto tanto corazón y tanta esperanza en que el comunismo fuese la forma moderna del humanismo que cuando pura y simplemente la experiencia demostró que me había equivocado pues primero me abstuve durante varios años no dije nada ni siquiera a mi círculo inmediato y luego dije aquí tengo una responsabilidad conmigo mismo y con los demás y ahí está trabajé 20 años y escribí los enemigos del comercio que es creo que son lecturas obligatorias por aquello que decía borges de 8 de cada 10 personas a las que usted admira son de derechas y me ha dolido mucho o sea esto es la primera ocasión que tengo de decirlo no es fácil cambiar de idea sobre todo cuando ha llegado a pensar que daría mi vida por matar a franco darte cuenta de que franco es un pequeño dictador comparado con lo que ha habido en el siglo déjame plantearte una duda que tengo yo que no he militado nunca en ningún partido comunista y que no no vengo de esa sensibilidad no es posible que los que os equivocasteis no teniendo una lectura del comunismo que yo por ejemplo nunca he compartido no se equivoquéis ahora cuando criticáis cosas que por ejemplo yo sí comparto no es posible que de alguna manera esa mirada que tuviste estoy pensando en tu caso en otros casos más para mí más evidentes como el de jiménez los santos no pero piensa en malrón vehementes y luego vehementes anticomunistas de alguna manera la única coherencia que se mantiene es esa vehemencia hombre federico ya le dije yo obviamente se pone si llega a tener un poco más de paciencia hubiera escrito un libro como el mío ordenado por capítulos secuenciado o suyo es un borbotón pero bastante parecido al mío es la desolación de haber pensado que el bien estaba allí cuando luego la experiencia nos demostraba que estábamos equivocados entonces hemos sufrido mucho yo no sé hasta qué punto ha sufrido federico yo sí pero esto tú te lees el hombre rebelde que es la pieza maestra de un hombre que ha empezado afiliándose al partido comunista como albert camión de lo con atención porque probablemente es el más grande libro del siglo 20 eso y la emboscadura de honger que se en el mismo año releerlo estará abierto a cambiar de día juan carlos sí sí yo no tengo ningún problema en cambiar de día pero tengo la sensación también insisto de que quizá una mirada muy parcial en determinado momento luego te lleva una mirada también parcial y que os lleva a pensar que todos los que están mirando en la posibilidad de emancipación que hay en las alternativas a lo que existe están cometiendo los mismos errores que cometiste vosotros cuando erais más jóvenes pero por eso fui a lo que me llamó pablo y por eso estoy aquí contigo porque yo estoy abierto a mí dame una razón y la comentamos déjame plantearte estuve tuve una discusión una discusión no un debate no porque igual que tú haces yo hago no me invitaron los jóvenes liberales no a su congreso internacional un debate estuve ahí estuvimos con con rayo un debate que fue amable interesante y en aquel debate me dijo juan ramón rayo que tú no sea responsable de tus genes de los genes que te han tocado no me hace a mí responsable de los genes que te han tocado y me pareció un poco estremecedora esa frase como lo interpretas que no lo he cogido de alguna manera él decía que haya cada uno con los genes que le han tocado entonces no hagas a nadie responsable de los genes que te han tocado recuerdo que colgaron ese debate y una señora que cuidaba un hijo con síndrome de down le parecía le parecía aberrante no la frase porque de alguna manera decía estamos regresando a algo que solventaron los neandertales donde se ha demostrado que en el 350 mil antes de cristo justo cuando empezamos a utilizar herramientas empezamos a ser solidarios con los demás y se demuestra que en el 350 mil ya hay gente que está ayudando a otros que no se podían valer por sí mismos ni siquiera para 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 masticar y resulta que ahora en el siglo 21 hay gente que dice más tanto cada malos genes allá de las apañas tú como puedas tú tienes una solución para evitar los malos genes sí por supuesto hay una cuando se ha generalizado la sanidad los malos genes también han disminuido ojalá como un elemento ya vete al médico a decir que has nacido envidioso que te lo cure yo creo que no hay bar más con que cure la envidia leyendo tus tomos tengo la sensación de que de que abrazas la utopía liberal no no al contrario me paso la vida pues granjeando mi enemigo diciendo que en rand es una anfetaminómana y que murray rossberg es un tontaina con lo de querer un cien por cien de reserva bancaria no te enteras cuando me llamó la eso es lo que me pasa no me entero cuando me llamó a lima la famosa esta sociedad que fundaron calles que mises y es un peter el año pasado el año que pasaron la la de montpelegrín exacto pues me hicieron el honor de darme la el epílogo yo los puse verdes lo tienes en internet miratelo